Un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Francisco Caneo es Villagra o nada en el Centro Deportivo Azul. ¿Cómo estás, Topacio? O nada, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juan, Ernesto Guerrido, Marcelo Pablo, Josep Antony. Eso es lo que hasta ahora tiene la U en la mesa. La carpeta de Villagra, subir el listón, subir la oferta, subir la vara de esa opción que tiene la Universidad de Chile y ahí tener ya al defensa central. Si no es Villagra, Ernesto Contreras, no es nada, no es absolutamente nada lo que queda en la carpeta de posibles defensores de la Universidad de Chile. Recordemos que estamos a 24 horas, un poquito menos. Perdón, a 48 horas. Un poquito menos de este cierre del mercado de fichajes en el fútbol chileno y ahí cabe la única opción que hoy día tiene la U. Estaban medio renunciados a continuar con el fichaje de Villagra luego de lo que subieron de Colo Colo y que se le metió por los palos, pero hay uno que está empujando, pero con todo. ¿Quién? Con todo. El presidente, imagino yo. Gustavo Álvarez. Ah, no. El gerente deportivo, con todo. El gerente. No, el gerente también, sí. O sea, sí, se podría decir algo. Claro, quizás lo escucha un poco. Pero el que mete la insistencia se llama Gustavo Álvarez. Quiere un central, quiere un central, quiere un central y quiere un central. Y eso ya se lo ha dicho a los dirigentes. Es como el doño de Prieto cuando empieza. Se levanta en la mañana, quiere un central. Va a almorzar, quiere un central. Todo el día quiere un central. Bueno, vamos a ver. Le quedan menos de 48 horas a la U para cerrar aquello. Marcelo. Un gusto saludarte. Siempre grato de escucharte. Igualmente. El que se haya metido Colo-Colo, ¿hace que la U apunte un poco más alto en el ofrecimiento que va a hacer? Porque ahora Rodrigo cuando venga nos va a decir si es así. Pero yo tenía entendido que Colo-Colo había ofertado cerca de 400 mil dólares. ¿La U está dispuesta a apuntar un poco más alto para que el archirrival no se lleve al jugador? Yo entiendo que esos 400 mil Varti son el acuerdo que tiene con Unión Española. Y que es por un porcentaje importante de la carta del jugador. Y eso ya está acordado hace un buen tiempo entre la U y la Unión. Y entiendo que es un poquito menos, 350, pero bueno, hay que meterle impuestos, alguna otra cosita más, pero claro, entre 350 y 400 mil. Lo que hoy día está dividiendo a la U del jugador es que Colo-Colo se metió con una oferta importante desde el punto de vista económico para el sueldo del jugador. Que eso la U en un principio, y en un momento lo dijo el Toño, lo dijo el Toño, el Nobel, que la oferta era un poquito mejor que lo que, pero era un poquito peor de lo que ganaba en la Unión. Lo dijo acá. Ah, pasa por el tema del sueldo. Anda bien el Nobel. El tema del sueldo, supuestamente pasa por el tema del sueldo. La Unión hoy día no tiene ni pito que tocar. Claro. Es entre Colo-Colo, la U y el jugador decide. Es quién te lleva a la fiesta de graduación y con quién te quieres ir. Ayer alguien lo mandó al frente al jugador, ¿eh? Sí, cuidado. Un ídolo de la U lo mandó al frente al jugador. ¿Qué dijo? Que era de la U. Es que el jugador se ha manifestado. Sí, se ha manifestado. Cuando era un niño, antes de jugar en la Unión. El archivo no miente. El archivo no miente, Bart. Por eso hay que borrarlo oportunamente. Ahora, ahora te voy a decir algo, Tom. Te voy a borrar el archivo. Te voy a decir algo. Lo que tú estás diciendo es cierto. Pero el jugador todavía está ligado a un contrato profesional con la Unión Española. Y en la Unión Española... Sí, pero el jugador debe estar muy caliente con la Unión. Sí, no. Pero es que... No, el jugador, claro. El jugador se tiene que presentar y tiene que cumplir con su trabajo. Pero del otro lado, están también enfurecidos con el jugador. Cuidado, que realmente te la van a complicar. O sea, son las dos caras del lado. Son las dos caras. Así como la U estaba muy molesto con Chelo Morales. Sí, pero el jugador, si no tiene la plata ahora, no la va a tener a fin de año. Sí, van a estar muy enojados. Pero el jugador, el alto pito dice que los clubes están de acuerdo. Ellos ya tienen el acuerdo con los dos clubes. Los clubes están de acuerdo entre ellos. La Unión aceptó. El mismo que me dio la información de la meta me dijo que igual también enojados con el jugador. No, si enojados están, pero estos son negocios. Oye, Topo, ¿y la U qué va a ofertar más que Colo-Colo? Probablemente va a buscar otra fórmula porque tú dices que la caja está escualida. Y yo puedo entender, y acá también da para el comentario, la majadería, en el buen sentido, de Álvarez del tercer saquero. Porque la U el otro día, con el retorno de Morales y con un Ormazábal que estuvo en un buen nivel, volvió a ser muy incisivo por los costados. Por afuera. Es donde mejor la U ataca. Y con los tres saqueros, es donde la U en su momento, Bartí, donde mejor se vio. Alcanzó su mejor versión, con un Morales descolgado, con Ormazábal, Guerrero. Entonces el técnico también lo ve como una forma de poder atacar mejor. De poder jugar mejor. Porque no confía ni en Tapia, no confía ni en Retamal, apuesta Cordero. Ojeda ahora está disponible. Sí, pero si tú me decías eso, antes de la lesión de Saldivia, de Alan, yo te podía decir, lo necesita más la U que Colo-Colo. Pero con la lesión de Alan Saldivia, a Colo-Colo se le presenta un problema grande. Que necesita un central. Necesita sí o sí un central. Para no desarmar esta estructura que tiene en el mediocampo, tirándolo a paves atrás. O si el técnico confiara bien en Amor o en Ramiro González, quizás uno podría entenderlo. Pero yo no sé si confía mucho en ello. Entonces, Colo-Colo ahora se le abre un tema también. Pero como dice Topito, pasa por el tema de la decisión del jugador a ver quién le está ofertando más de sueldo. Porque la plata con los clubes ya está casi prácticamente arreglada. Yo no creo que los clubes suban mucho más la puntería de estos 350 o 400 mil dólares que hay que pasarle a un año. Sí, pero ojo que ese no es el problema. Si el problema es netamente con el sueldo de un jugador y lo que quiere hacer la U es igualar el sueldo de Colo-Colo. Decirle, bueno, vamos mano a mano. Está bien. Ahora te toca a ti decidir. Y jugar también. Y si es por el corazón el jugador se va a decidir por la U. Claro. Pero también debería. Si quiere vitrina internacional. Es que mira, después de que Mauricio Isla se paseó con la camiseta de la U en todos lados y jugó en todos los grandes, menos en la U, yo veo que esto ya, y no lo critico, pero para mí que sean de la U o de Colo-Colo ya no... Es que hay jugadores que sí... Ese es un cuento de los hinchas y de los periodistas. No, no, no. El jugador es profesional. No, hay jugadores que sí se inclinan por eso. Hay jugadores que sí se inclinan por eso. Por la cabeza. Claro, porque si estamos hablando de que le van a igualar el sueldo, el corazón tiene que inclinar la balanza, sin duda. A igualdad, claro, pero si el otro club te sube, es profesional. Bueno, eso es otra cosa. Yo no me puedo meter en el bolsillo de los jugadores, pero hay jugadores que quizás le importa menos el dinero. ¿Le importa más el tema del sueño de jugar por su club? ¿O es humo de los jugadores también? Mucho humo. Un poco, un poco es. ¿Un poco nomás? Un poquito. Un poco, mucho, un poquito humo. Me meten humo. O sea, me meten humo. Es un poco el caso de Isla que es el más patente. O sea, todo lo que dijo, no sé si la usa ser cual, pero quedas preso de tu palabra al final. Pero una cosa es lo que tú digas de quién eres hincha. Ahí están equivocados. No, pero ahí están equivocados los jugadores. Pero por eso te digo humo. Es humo. ¿Sí, sí? Sí, humo. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, qué fantástico ver que... Pero son unos gatitos, sí. Como Colo-Colo y la U pelean por un jugador. Pero son unos gatitos. Voy a esperar que el otro, a ver si le sube un peso y yo le empato. Sí, más o menos. Así está la cosa. Son unos gatitos. Estamos hablando de 350.000. No estamos hablando de 2 millones de dólares. Estamos hablando de plata que tranquilamente es accesible para los dos clubes más grandes del país. Voy a felicitar a Don Álvarez, que es el central surdo. ¿Qué quiere? Mete central surdo. Voy a felicitar a Almirón. ¿Pero cómo lo felicitás si quiere un central surdo y está comprando un central derecho? ¿A quién? ¿A Villagra? No, no. O sea, quiere un central. O sea, cedió el perfil. Ahora quiere un central. Entre que no le traían ni uno y él la peleó, lo felicito porque la batalló. Felicito a Almirón, que se sentó en una sala de conferencia y dijo, quiero a Isla y quiero a Catalán. Oye, pero a Catalán. Felicito a Tiago Nunes, que pide jugadores. Sí, pero escúchame un poco. La U, ¿cuánto tiempo tuvo para cerrar a Villagra? Porque esta petición de Álvarez que nos cuenta el Pancho es larga. No es ahora. Álvarez quería un central hace por lo menos dos o tres semanas. Antes de los de Saltillo. Ahí se enreda la U. ¿Qué pasó ahí, Tomo? Pero estaba a la mano cerrada a Villagra. Jugador identificado con el equipo. Que probablemente ya no había sido el unión. Estaba libre. Estaba libre. Se durmieron nomás, po. Como si fueran esas canciones que se bailan. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha, decía Álvarez. Yo quiero izquierda. La dirigencia decía, bueno, si es derecho, es lo mismo. No, quiero central zurdo. Ya, bueno. Entonces, cuando se fue dilatando lo de Villagra. Con la voz de decir, mira, esperen un poquito. Porque el técnico quiere central zurdo. Pero vamos a convencerlo. Y también estaban haciendo la gestión con Rica. Ahí se les mete Colo-Colo. Ahí se les mete Colo-Colo. Pero ojo que nunca, nunca estuvo cerrado en lo económico lo de Villagra con la U. Siempre encontraron insuficiente desde la representación de Villagra. Que el sueldo que le ofrecía la Universidad de Chile. Y hablando con respecto a lo que decían antes. A mí me dicen que desde el círculo del jugador. Que ahí también tiene su aliño. Me decían, bueno, si no fuera de la U, Villagra hubiera aceptado ayer la oferta de Colo-Colo. Me hubiera dicho que sí, si hubiera estado en Colo-Colo hoy día. Él está esperando a la U, entonces. ¿Qué quieren esperar a la U? Claro, están esperando a la U a ver qué pasa. Vamos a ver. Pero yo no me atrevería a decir si va a ser jugar de Colo-Colo o jugar de la Universidad de Chile hoy día. Porque no hay claridad todavía. Sí, que no estire tanto. Mira, aquí lo bueno es que esto termina mañana. 23.59. No vas a tirar más. Bueno, no. Pero digo que el jugador no estire tanto. El jugador, digo. Que no juegue tanto con eso. Porque yo digo, los jugadores muchas veces le piden lealtad a los clubes. Y ellos también tienen que ser leales. Porque acá, digo, si uno pone en la balanza que hay poca diferencia de dinero, el jugador tendría que privilegiarle al primero que lo fue a buscar. Que es la U. Si la U fue primero, el jugador debería valorar eso. Pero le ofrece menos sueldo de Colo-Colo. Y ahí, claro, entra al final Villagro es un jugador joven. Que tampoco está hecho ni mucho menos. Pero lo que estamos viendo es que las diferencias son mínimas. Y dice el Topito que le está igualando la de Colo-Colo. Por eso yo te digo, uno le ofreció un peso más, el otro le igualó el peso más. Y ahora te voy a ofrecer dos. Yo también te ofrezco dos. Es como un remate, po. Pero un remate. Aparte, vos como dirigente querés que el jugador se arriesgue también. Decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de jugar acá. Sí, no, pero. Yo quiero jugar a la Libertadores. Yo quiero jugar a la U. Pero con estas cifras que estamos hablando, como dices tú, 350 mil dólares para un jugador joven, digamos, es un regalo. Es un regalo. Me llama la atención que ninguno de los dos, de repente, se haga una apuesta más. ¿Qué más? Yo te voy a dar 500. Oye, para cerrar el tema Villagra y no redundar una pregunta a un auditor, para que ustedes lo puedan graficar. ¿Y es tan bueno Villagra? Chumito. Hola, Chumito. Según yo, no. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Es un buen jugador de mercado, sin duda. ¿Topo ganeó? Hay una necesidad, uno, dos. Hay una oportunidad. Ahora, vamos al análisis del jugador. ¿Es un jugador con condiciones? Sí. Pero quien no ha jugado, le falta un salto más para que esas condiciones sean ratificadas. Ese salto más es jugar justamente en un equipo más grande. Él jugó en el Sub-23. Con Saldivia hizo dupla. Con Matías. Sí, exacto. Saldivia hizo dupla. Sí. Entonces, tiene una proyección. Sí, mejor interesante. Sí, que tú me digas, mira, él llega a Colo-Colo y a la U, y la camiseta es de él. No. Tiene que dar ese salto. Tiene que demostrar que esas condiciones ricas que tiene, tiene que dar ese salto. Porque la urgencia que tiene Colo-Colo... El carábet hizo bien, Antonio. Anda los dos me oscuro apretadito. Estás tomando carábet, Antonio. Te lo recomiendo. Te voy a dar para que antes... Ahora le voy a tomar un trago. Sí, tome, tome como la ciudad. Un trago para hacer alguno deportivo. Porque parece como que lo... Para que esté bien. Lo motivó. Yo creo que va al doping, Antonio, eso. Sí. El doping. Te van a hallar de la manito como a Diego Armando en 94. Como a que hubiera tomado el Diego, seguramente dijo. Nastizol. Nastizol, que es como un jarabe también. Eso fue lo que menos tomó. Bueno, Nastizol te salía en el doping. Se había mandado un cóctel antes del Mundial. Bueno, Antonio, no hablemos. No está acá, Antonio. Gente que partió. Ya. La historia está escrita. Menos de Maradona. Francisco Caneo Córdoba. ¿Qué más con la U? Pensando en que está el partido, ya estamos claros con los refuerzos. Formación se advierte. Alarma. Yo voy a poner alarma. ¿De qué? Alarma de lesión. Alarma de lesión, pero yo en clásico. Sí, no, porque teníamos todos los ingredientes, pero falta esa pizquita, falta ese agregado. La duda, la duda en la U. Y la duda se llama, yo sé, Cristian El Chorri Palacios. Uy, el goleador. Ocho goles, El Chorri y El Chorri. Él salió lesionado. Salió rengueando en el entretiempo del fin de semana frente a Copiapó. Ayer había entrenado bien, pero hoy día salió del entrenamiento una dolencia en una de sus piernas. Van a revisarlo hoy día porque puede haber un dejarrito en el Chorri Palacios. Le van a hacer exámenes en la tarde. Y hoy día la Universidad de Chile, Ernesto, entrenó con este equipo. Yo sé que el cuaderno azul hoy día no está escuchando, o no está presente, pero está escuchando. Está alerta, sí. Ahí está. ¿Qué estará? ¿Qué estará? Amigo del Coderno Azul, atento a la zona de Avenida San Martín, la formación de la U que prepara Álvarez. Castellón en portería. La panadería. Los diversos caracoles y subterráneos de la región metropolitana, atento. Atento a las barberías. Atento local 104A. Es que escucha todo. Castellón en la puerta. Ya. Ormazábal, Calderón, Saldivia, Marcelo Morales. Sigue el Chelo Morales, ya. Repetimoslo ahí, estamos repitiéndolo del fin de semana. Sí. Ya. Acá también, Marcelo Díaz. Ya. Ya. Israel Poblete. Correcto. Y el tucu se pulvera. Todo normal. Está ahí. Nada nuevo bajo el sol, como dicen los bunkers, topo. Por la derecha. Ya. ¿Nos va a sorprender con algo o no? Hasta ahora nada, lleva a una. Sí. Calma, calma, calma. La ansiedad nos mata. Lea Fernández. Por la derecha. Fernández. Por la derecha. Maximiliano Guerrero. Por la izquierda, Leandro Fernández. Y hoy día, ¿quién entrenó por Palacios? Nico Guerra. Luciano Pons. Ah, sorprendió. Luciano Pons. Si no llega el Chorri, el 18 azul va a ser Pons. Si no está el Chorri, está Pons. Como le puso tanta sorpresa, yo dije, capaz que aparezca con el Nico Guerra. Como ahora lo dejo. Eso sí era una sorpresa. Sí. Yo pensé que venía a Arang. De 9. No, y saldrá al banco. Lo sorprendí, pero para mal. ¿Sale al banco o no? Mire, creó tanta expectativa para algo que era medio perorullo, pero está bien. Oye, Charles. Todavía no llega el CT. O el CT. El CT. El CT. Cuando no llega se transforma a ser un CT. Pero el que no lo manda. Es verdad. Tiene hasta el viernes a las 6, ojo. ¿Y cómo lo proyectan? ¿Qué pasa con el CTI? ¿Por qué demora tanto? Lo tiene el Inter. Sí, claro. El Inter vio una foto de Charles entrenando y se volvieron locos. Están indignados en Brasil. Sí, se volvieron locos. Sí, se volvieron locos. Los hinchas. En la primera foto de Charles con la camiseta de la U entrenando en cancha. O sea, Mercenario, Filio, todas esas cosas. Filio da. Sí, es que están... CTM. Ahora uno entiende. Artur CTM. El CTM se lo mandaron. Eso seguro. A él le llegó el CTM. Eso llegó a Chile. Está rápido. Yo creo que tú, Barty, deberías intentar un dueto humorístico con Toño Pérez. Que él sea tu bandejero. Un stand-up. Sí, que él sea tu bandejero. Podemos buscar fechas. Un Stany Lasky, no sé. Podríamos buscarlo aquí. Un Michael Jerry Fox con Emmett Brown. Un Garo, un Turrón. Jerry Lewis. Hay hartas cosas. Ya, Topito Caneo. Mira, buenas informaciones. ¿Qué querés que te diga? Ya, lo último. Mira, lo dejé apapilado de información. Hoy, atento, hinchas de la U. Empapilado. Apapilado. Mañana sale a... No, parece que no. Sí, se exigiste ya. Yo creo que quedaste grabado. Dijera, lo grabó. No, dale. Búsquenlo. Apapilado. Canje abonados. Desde hoy, miércoles a las 16 horas. Los hinchas de la U para canjear sus abonos. Preventa de match. Para la cuenta digital match. También, desde hoy a las 4, máximos de entradas. Había una preventa para los que asistían a los últimos 3 partidos del fútbol femenino de la U. También. Hoy a las miércoles a las 16 horas. Y mañana, jueves a las 10, la venta general para el resto de los hinchas de la U. Ojo, todos los abonados tienen que canjear su entrada. Recordemos que es punto ticket. Y que la preventa match solo es disponible para los usuarios con conexión Buyanguera Lite y Buyanguera Plus. Perfecto. Ojo, también. Tienen que estar registrados en el Registro Nacional de Hinchas. 45.000 personas para el sábado. Está lleno. Transmite Cooperativa Deportes. Oye, Caneo, dos cosas. La primera. ¿Por qué acá la gente dice que ayer te trataron de caguinero? ¿Te trataron así? ¿Alguna autoridad del club? ¿No? No. La tiraron al boleo y no recojo el guante. Ah, porque acá dicen que era para ti. No. ¿No? Ah, ya. Qué bueno. No, Chumito está loco. Chumito quiere hacer... Es como evitar Carvalho de un rally. Yo creo que Chumito está metido en la dirigencia azul. El palo blanco. Diga algo, Artichoto. Que la única palabra que se asemeja a papilado, como dijo usted, es depilado. O empapelado. Yo lo busqué. O empapelado. Ya. Es cuando comes mucho y tus papeles acustativos están saciados. A papilado. Bueno. Y lo es apiado también. Le estás metiendo un verso. Topo, Rae, Caneo. Mira, mi padre es profesor de castellano. Sí. Siempre escucha. Que escriba. Apapilado. Diga la verdad, señor. No lo proteja. Rae, Caneo. No es Topo. Pido el comodín, Sergio. Estamos viendo un bar a la RAE. Pida el comodín urgente porque está... Quiero comodín, Héctor Vélez Mesa. Por favor, al aire, como decía el hombre. Póngame al aire. Topito, Caneo, muy bueno todo. Siempre estamos con humor acá, con imprecisiones. Usted es un grande, viejo. Es un grande. Y la información es importante. Ahí está el comodín. Apapílate. No, si no existe, maestro. Está. Papila. Si existe. Apapílate. Papiloma. Depilado. Pero apapilado no. Todos juntos no se... ¿No está el tío Sergio? Que no aparece. Por eso de castellano no aparece. Aparezca, por favor, y que te salve. Haciendo clase. Vamos a tenerlo pendiente. Nos queda programa todavía. Oiga, un abrazo fuerte. Usted sabe que lo queremos mucho. Esto es... Es la verdad del humor. Es verdad. Es el mejor de todos. Estoy leyendo a tus amigos del chat. Dice Renato Escobar que estoy agrandado porque no respondí qué pasa con el gato. El gato está bien. Y es gata. Así que está todo bien. Sí, le preguntan por la gatita que optó. Sí, me acuerdo. La mejor acción de los últimos meses de un ser humano fue lo de Caneo. Topito tiene el corazón que no le entra en el pecho. Topi Lover dice, si lo dice Caneo, la raga tendrá que arreglarlo. Muy bien, está en todas, Caneo. Ya, oiga, te mando un abrazo. Mira, apareció Sergio Fernández, profesor de castellano. Apapilado, no existe. Chamullo, el topo. Se acabó. Se acabó. No, 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 no. Imposible. Imposible lo que inventó. Chao, Caneo. Chao, chao, que te amo. Te queremos, chao. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes. Una presentación de cooperativapodcast.cl Rodrigo Gómez, ¿cómo estás? La otra parte de la pelea de este mercado de pases. Va a ser una pelea cortita, menos mal. Sí, se va a terminar mañana. Recordemos que la fecha comienza el viernes a las 3 de la tarde y 24 horas antes. Es el cierre del libro de pases y ahí está Colo Colo en esta lucha directa con la Universidad de Chile para fichar a Jonathan Villagra. Acelerado, obviamente, el conjunto popular por la lesión de Alan Saldivia, a diferencia de la U, que quizás tuvo más margen, tuvo posibilidades de haber negociado con mayor holgura, pero ahí están en una lucha directa por el futbolista. Estuvimos conversando durante esta jornada con los directivos de Unión Española, obviamente recogiendo cómo van los avances, cuál es la situación, cómo están evaluando la eventual salida de Jonathan Villagra. Y lo que nos indicaron es que la situación no está definida. Así nos respondieron hoy los directivos de Unión Española. La situación aún no está definida, dejando obviamente en carrera a Colo Colo y a la Universidad de Chile. Saben que están en la recta final, pero todavía lo dejan como una situación abierta, al menos desde el lado de la Plaza Chacabuco. Y en Colo Colo, como comentábamos ayer, Ernesto, están esperando por la reunión de directorio, que es un protocolo que siempre debe seguir la directiva de Blanco y Negro. O sea, reuniones mañana a las 10 de la mañana. Así que durante esa jornada tendrán que cerrar todo el negocio para que Jonathan Villagra llegue al Estadio Monumental. Debería ser por unas tres temporadas, un jugador de 23 años y que tiene proyección también. Veremos si para ser titular ya les voy a comentar algo de lo que estuvo trabajando el técnico hoy en Pirque o de las ideas que está manejando para el Clásico, pero por lo pronto Villagra siguen en la lucha por él. Miran con cierto escepticismo estas arremetidas de la Universidad de Chile y confían en Colo Colo que se van a quedar con el futbolista. ¿Piensan que puede ser la Clásica para subir el precio en la vereda de enfrente? A mí me encanta esto de... Sí, Toño, ¿vas a decir algo? ¿Por qué levanta las manos Toño Prieto como que se hubiera ganado un premio? Cuatro minutos cuarenta y cinco en primer tiempo, Britton cuando tirando diagonal desde la izquierda hacia adentro engancha dos veces de zurda y saca un latigazo de derecha. ¿Sacudió o no sacudió? Gran gol de Britton para el ludo a cero al Southampton frente a la Nación. No lo van a prestar entonces. ¿Sacudió? A ver, pero tiene un cartel, dice, no sé hablar en español. Pero mira, si hay un lugar que parece que es donde se siente como en el mundo Ben Britton en Inglaterra. Pues mira, buen gol, derechazo, borde interno, al otro palo del arquero. Un doble engancha, se hace adentro, una aceleración corta y sacude el remate. No sobra gol ahora, no sobra. No, 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 todavía nada. Britton jugó muy poquito en la Copa América. Hay que dejarlo a la contra, que gorra solo. No fue nunca titular en la selección. Tiene que jugar un poquito más Britton, creo yo, en la selección. ¿Con espacio? Sí, después de haber visto lo que puso la Copa América. Hablando inglés, hablando español, hablando en la cancha. Hablando chino. Tiene que hablar en la cancha. Bueno, gol de Britton, lo cuenta Toño Prieto. En cooperativa.cl, en la sección deportes, estará, lógicamente, el gol en los próximos minutos. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. Me encanta esta lucha de a ver quién se queda con el jugador. Es como una lucha antigua que no pasaba con esta sociedad anónima. Es como, ¿sabés qué? Me voy a quedar yo con el jugador, voy a poner un poco, como decía el Tony, voy a poner un poquito más, no, yo le pongo un poco más y me quedo con el jugador y te gano, y le gano al alche rival. Me parece fantástico. Y en semana de clásico. Y en semana de clásico. Me acuerdo cuando se pelearon a Pablo Galtámez, ¿se acuerdan? Sí, y a Ricardo Rojas, que se lo termina quedando aún, que lo habían presentado en Colo Colo. Las grandes peleas que recuerdo así, de los tiempos, de los noventa, donde había plata y iban a buscar jugadores que en el momento eran reales cracks. Ahora también hay plata, pero no la gastan. No la ponen. Sí, es que se las pagan a Chirlito, decía Musa. Bueno, también bajó la exigencia de los clubes grandes también con los jugadores que buscan. No, y las sociedades anónimas están en el negocio, no están en la inversión. Sigamos, Rodri. Bueno, con Colo Colo. Me dice un amigo que Villagra dejó de seguir a la U en las redes sociales. ¿En serio? Sí. Y si eso pasa... ¿Qué amigo de la U? Pero lo está diciendo en serio. Y empezó a seguir a Colo Colo. ¿Verdad? ¿Es verdad? Sí, un amigo que está muy preocupado. ¿Amigo Azul? Sí. Bueno, hoy en día, en las redes sociales, a quien sigues o a quien dejas de seguir, es muy decidido. ¿Es verdad lo que dice Toño Prieto? Siga Colo Colo Villagra y no siga la U. Ya, pues, más claro. Imposible vos, Comito. Además que ayer Morón con nosotros, conversando en Pirke, era bien concluyente en que estaban bien avanzados. Sí, que tenían buena relación con el agente de Jonathan Villagra, que también ya habían, a mirada de Colo Colo, seducido al jugador. Que le había dado el sí para llegar al estadio monumental y que faltaba este protocolo, más que nada, de unir al directorio de Blanco y Negro detrás de este último fichaje, que sería el cuarto en este periodo. Para Colo Colo, que está abocado 100% en este clásico frente a la Universidad de Chile del día sábado, estuvo entrenando Colo Colo durante esta jornada en Pirke. Y el técnico, si bien va a ratificar el equipo ya mañana y día jueves, que va a ser su última práctica privada, la del día viernes, mañana con arengazo. Así que seguramente no será algo tan privado para Colo Colo. Está trabajando algunas alternativas, por ejemplo, nos decían que en la defensa, Amor es la idea de que juegue. Que sea el reemplazante de Alan Saldivia, Amor, que era una de las interrogantes que había en la última línea de Colo Colo, manteniendo a Paso, manteniendo también a Falcón y por el otro lado, Bimber. Aunque sigue también esta idea de que pueda jugar el Guaso Isla y no se descarta que el torto a paso pueda ir a la otra banda. Pero en estos primeros movimientos, por ahora, Amor va a tomar ese lugar vacante. En la mitad de la cancha, me apostaban a una idea de Jorge Almirón sin Arturo Vidal, porque sabemos que está muy al límite, quizás sumando algunos minutos desde la banca. Pero sí con Esteban Pavés, Bicho Pizarro y Carlos Palacios. O sea, llevando a Carlos Palacios a esa zona del campo, algo más retrocedido para tratar de dejarle un lugar a quién. A Lucas Cepeda por el sector izquierdo, por el sector derecho a Zavala y en el centro del ataque, si bien nos escondió un poquito a Almirón, que le falta fútbol, lo han visto muy bien y no descartan que pueda ser titular Correa. Y el lunes Almirón acá dijo que sí, Correa podía estar, pero como que la escondió, pero tiene lógica. Y también lo quiere preparar para el mar. Claro, quiere ver un rato. Lo quiere detener a ver cómo está, a ver cómo se... O sea, nunca jugó un partido por Colo Colo. No, por eso te digo, por eso lo quiere preparar para el mar. Oye, equipo menos ofensivo el de Colo Colo, idea mía. A ver, Zavala. A partir de Pavés. Correa, Cepeda, Palacios, Pizarro y Pavés. Sí, no tiene mucha marca. Ahí están. Y a la derecha, por el lateral. Eso, ¿qué dijiste en el lateral derecho? Opaso, Amor, Falcón, Bimber. No Isla. Es que son los primeros movimientos. También me dejaron abierta la opción de Isla. Sí. Y Opaso por el sector izquierdo, que era lo que incluso le mencionábamos el otro día a Almirón. Almirón lo subió todo al partido. Al jugador que le preguntaban, estaba listo para jugar. O sea, como lo frenó Vidal, sí, es importante. ¿Vidal puede salir al banco? Vidal está con toda la intención de poder sumar minutos, de ser citado. Yo creo que va a estar en este partido, al menos con el plantel. Veremos si es que le dará para ingresar algunos minutos. Pero por lo que implica Vidal dentro del equipo, Barty, va a dar la idea de que va a estar. Oye, comprobando totalmente, con una experta en redes sociales, Villagra no siga la U y sí siga Colo Colo y desactivó los comentarios en su muro. No señales ni equívocas de que va a tomar una decisión que va a generar controversia. Sí. Esta es una señal potente. O sea, está diciendo que firma en Colo Colo. Para mí sí. Bueno, vamos a ver. O sea, eso significa... Sigo a Colo Colo, dejo a seguir a la U y desactivo... Son señales. ¿Cómo debe estar Álvarez? ¿Cómo debe estar Álvarez si se da eso? ¿Cómo debe estar Álvarez si se da eso? Es que parece que Álvarez fue también un poquito parte en el retraso porque nos decía el topo. Él quería un central zurdo, quería a Rica. La dirigencia le decía, vamos por Villagra. Entonces, cuando Rica se alejó, dijo, ya, por último trame Villagra. Y ahí ya Colo Colo se metió hasta la cocina. Que salga el topo de nuevo que inventé una palabra. Está apapilado Villagra. Está suspendido el topo hasta que se lea el diccionario. Lo suspendí. ¿Gomito? Eso, Ernesto. Ahí están las novedades futbolísticas de esta jornada. Y esperando por lo de Villagra con esta idea que nos dejaba la directiva de Unión Española de que no está todavía definido el tema para ellos. Lo de catalán. ¿No? Que yo creo que ya está cerrado para este mercado de pase. ¿Hay posibilidades de fin de año? ¿Está cerrado? Sí, hay posibilidades. ¿No se cayó del todo eso? No, no está caído del todo. De hecho, hay posibilidades de fin de año porque el jugador está muy entusiasmado con lo que le habían presentado acá en Chile, con la posibilidad de venir a Colo-Colo. Le seducía bastante y porque en Colo-Colo, en cierto modo, también han allanado el camino. O sea, Colo-Colo en algún minuto preguntó por Correa, estuvo en varios mercados sondeando, terminó llegando Correa. Ahora esperan tener algo similar. O sea, manifestar interés, tener avances ya en dos mercados con catalán y poder cerrarlo. Y el técnico lo quiere, es importantísimo eso. El técnico lo quiere. El técnico, o sea, lo necesitaba, lo dijo, lo gritó. Ya pues, Rodrigo, quedamos atentos. Quedan dos días todavía largos para preparar equipo, pero las señales van dando cosas interesantes. Cepeda, Vidal, nominado. O sea, Cepeda, yo creo que a Cepeda le llega el momento donde tiene que empezar a quedarse con la camiseta y no ser ese jugador de alternativa que cuando entra alternativa resuelve. Es que tiene que demostrar eso, que no es solo un revulsivo. Tiene que demostrar que desde el primer minuto es alguien para resolver. Claro. Va en un partido de alta exigencia. Ojo. Si lo llega a conseguir, en este partido no va a ser menor. Cuando un técnico tiene que jugar un partido tan trascendental como para el equipo el partido anterior. Exacto. Quizás el técnico tiene la idea de poner un Colo Colo más ofensivo, con dos extremos bien marcados, con Palacio retrasado. Quizás el técnico está pensando que el martes, sobre todo porque tiene que ganar jugando de local y tiene que marcar una diferencia, está pensando en eso, en tener un equipo un poco más ofensivo para marcar la diferencia que necesita para después ir a buscar la clasificación a Colombia. Sí, lo último que me apuntaban de Vidal, en caso de no estar en las mejores condiciones para el Clásico, también las fichas siguen puestas en ese partido, frente a Junior en el Estadio Monumental, de que pueda sumar minutos por Copa, que tenerlo en cancha ya sienten en Colo Colo es distinto, para el rival, para la gente, para el espectáculo. Rodrigo Gómez, y el reporte de Colo Colo, en la mitad de la semana, el día sábado, 15 horas, el partido entre Azules y Populares, será transmisión de Cooperativa Deportes con Pato Muñoz, Ernesto Díaz Correa, Barty, Igor. Maravilloso. ¿Desde las? ¿14? ¿Una hora de pedir? Me pilloco. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá. Ojalá. De hecho, la tengo acá. La tengo acá. ¿Usted cuánto quiere? 13 con 30. ¿3 horas? Me apunta nuestro productor Ivo Bay. 13, 30. Hora y media, Barty. ¿Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes? Una presentación de cooperativapodcast.cl Vamos a hablar de la Católica, porque la promesa, Maxi Videla, y que lo recuerdan todos los días los hinchas cruzados, esa frase del Tati, de que buscarán un salto de calidad con los refuerzos, es lo que están rememorando todos los días, y con este nombre que tú nos vas a contar, podría ser, ¿no? Que la Católica tenga un salto de calidad, sobre todo por el sector izquierdo ante la partida de Aravena. ¿Cómo está ahí, Maxi? ¿Qué tal, Ernesto Panel? Podría ser, pero bien podría. Letras cursivas, negritas, subrayadas, podría ser un salto de calidad, porque lo cierto es que, claro, a ver, para contar la historia completa, Vicente Taborda era la primera opción de la Universidad Católica, pero como hemos contado, se le fue alejando económicamente cuando Boca Juniors empezó a pedir que se comprara al menos el 70% del pase, y en otros mercados que ya, digamos, están más capacitados para hacer ese tipo de ofertas, están tentando a Taborda y eso aleja a la Universidad Católica, que, claro, la dirigencia tenía la exigencia de Nunes de traer un cuarto refuerzo que reemplazara la partida de Alexander Aravena, y ya contra el tiempo, a un poquito más de 24 horas de que se cierre el libro de pases, están buscando jugadores y encuentran esta opción de Jader Gentil, el jugador brasileño de 23 años recién cumplidos, que puede jugar por el costado izquierdo, también puede jugar por dentro, de hecho, si se le pide que haga el retroceso, dicen que no tiene problemas para hacerlo, un jugador que, claro, se parece a Alexander Aravena y es el que la Universidad Católica está más cerca de concretar un préstamo desde Unión Santa Clara, equipo portugués que tiene muy buenas relaciones con la Católica, han negociado en el pasado, de hecho, el Catuto Rebolledo hace un par de años, cuando era jugador de la Católica, estuvo muy cerca de partir a ese club portugués, acaba de comprar su pase al Atlético Paranaense y vendría a préstamo a la Universidad Católica, luego, por eso le decía, podría bien subrayado y con letras cursivas, luego de haber jugado un último semestre en Atlético Nacional, cedido desde el Atlético Paranaense, en el que no dejó buena impresión, pero para nada, para nada, para nada, en lo absoluto, lo titlan como uno de los peores fichajes de este ciclo, imagínese, en el Atlético Nacional. ¿Por qué todos los jugadores que vienen a Chile son tan vilipendeados por los hinchas de los equipos del cual preceden? El equipo pre. Siempre, siempre, un clásico. Bueno, vamos a ver, yo lo vi en una foto, Maxi, con la camiseta de la selección brasileña, con el 10. Además de guapo, se veía muy bueno para la pelota. Sí, o sea, claro. No sé si será así. Se habla de un jugador, lo que te decía, se habla de un jugador que se puede mover por la izquierda y también por dentro, que tiene gol y que además, si es que se le pide que juegue en una posición más mixta, no tiene problemas en hacer el retroceso. Se le describe como un jugador bastante completo y al que, como decíamos, la católica no tendría problemas de cerrar. De hecho, se dice que entre hoy y mañana va a estar llegando a Santiago para ya ser el último refuerzo de la UC Ernesto. Ya, pues, a ver, va a ser una linda incógnita. Barty tiene extremo brasileño. Uno dice, ojalá, pero acá han venido brasileño, sobre todo a la católica, que han dejado recuerdos más malos que buenos. Han venido pocos. Bueno, Antonio sabe más. Han venido muy pocos brasileños, sí. Y los que vinieron, quizás no todos anduvieron bien. Pero yo siento que, sin conocerlo al futbolista, para qué te voy a mentir, no lo vi jugar. Me parece que al que trae debe ser un extremo picante, gambeteador. Eso es lo que quería él. En algún momento, Católica podría jugar de un 4-3-3, que es el sistema quizás preferido de Thiago Núñez. Yo creo que lo debe conocer bien. Y me parece bien, lo hablábamos antes, digo, me parece bien que el técnico traiga jugadores que él conoce. Acá nosotros solemos ver técnicos que, de repente, traen jugadores que ni conocen. Que, en definitiva, porque son recomendados, o porque el club le termina diciendo que los tienen que traer. O falta de mercado. Bueno, eso aparte. Pero digo, los técnicos que traigan jugadores que ellos conocen, me parece estupendo. Oye, estoy viendo, Max, ahí un... Bueno, estos compilados aguantan todo. Uno se puede ver talentosos en los compilados, pero se ve un jugador con remate que ingresa harto por el centro. Tiene harto ingreso por el centro del área. Pero leyendo parte de su biografía, en casi todas lo ponen como mediocampista. Yo lo veo acá en esta posición más mediocampista. Bueno, vamos a ver dónde lo ubican. Hasta en portugués. Está llegando hasta de 9 en alguna jugada. Centro carpista. En Atlético Nacional estaba viendo ahí las posiciones que lo utilizaban. Y básicamente juega como volante externo por derecha. Parte de la banda. Ya, Max, entonces, ¿yentil o nada? ¿Como en la U Villagra o nada? Era claro. Es la opción que le va quedando a la Universidad Católica ante el inminente descarte, digamoslo así, de Vicente Taborda por alejarse económicamente este jugador de Boca Juniors. Claro, sería gentil entonces el cuarto refuerzo de la Universidad Católica. Y como decía Barty, claro, Tiago Núñez lo conoce por su paso en Atlético Paranaense. En algún lado ha salido que tienen el mismo representante. Eso no es así. Eso no es así. Comparten nacionalidad y su nexo es que estuvieron juntos en Atlético Paranaense. Pero tiene otra empresa de representación el jugador brasileño. Y si fuera así y uno es decente y buena persona y no están en negocio, no tiene nada de malo. ¿Por qué hay que especular? Si es tu mismo representante y a lo que voy yo, que uno no tiene ningún interés y da la casualidad que el jugador te gusta, ¿por qué no traerlo? Digo yo. El tema es que estés involucrado en el negocio y... El tema es que hay mucha conspiranoia hoy en día en el aire. Pero por eso, no todos son malas personas, no todos están en el negocio. No te vaya a negar de repente a traer un jugador bueno porque el representante... Por eso en el caso de Felicevic que tiene como la mayoría también, es muy difícil no traer un jugador de ahí. Más allá de que algunos probablemente no tengan pruebas. O estén en el negocio. Estén en la parada, pero... Claro, pero digamos, la conspiranoia, cuando se da la nómina de la selección... No todo el mundo es malo. Son todos de Felicevic. Bueno, entonces no llamé a ninguno de Felicevic. No venga nadie, ni Bravo, ni no venga ni uno. El equipo lo arma Felicevic. Todo el mundo dice que con todos los técnicos, Felicevic tiene injerencia y te arma el equipo. Igual el negocio hoy en día es sentarse y buscar una audiencia que está muy atenta y muy deseosa de la conspiranoia. Es así hoy en día. Se compra la conspiranoia, pero entera. Y deja negocio, y deja visualizaciones, y deja buenas lookitas en el YouTube. Es el negocio de hoy. Oye, para solo contextualizar lo de los brasileños, acá entre Cristian López y Pablo Flores, saludos a Florete. ¿Qué dice? Edu y Toninho, el año 81, fueron los que llegaron. El 9 y el 11, pésimo anduvieron. Vamos a ver si ahora anda bien en la Católica. No, 81 no. Sí. No, 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 no. ¿Seguro? No, no, Edu. Es que otro Edu. Ah, vino Edu Manga. Edu Manga. A ver, yo voy a mencionar a un brasileño. Edu era central, si no me dijo. No, no, no. El que se menciona a Barty. Yo voy a mencionar uno que jugó muy bien en la Católica. Cate. Sí. Bueno, Vasconcelo en Colo Colo. No, pero en la Católica estaba preguntando. Que más descanse, Cate. Sí. No, digo los brasileños que anduvieron bien y que dejaron huella. Chile. Elson Beirut. Elson Beirut. Vasconcelo. Vasco también jugó. Cate. Vasco también jugó. Maxi, escuchemos una de Guille Soto que estuvo en el diálogo con la prensa. Dale, se refirió justamente a este tema, al de los refuerzos, los que han llegado. Valver Huerta, Francisco Arancibia, Fernando Zucchi también. Esta inminente llegada de un extremo que también se puede mover por dentro como lo es este jugador brasileño. Escuchemos al Guille Soto que se refiere al aporte de los refuerzos. Bien, se han integrado súper rápido y súper bien. El equipo también nos recibimos bien. Creo que eso facilitó todo. Y creo que todos son buenos jugadores, tienen experiencia. Así que van a ser un buen aporte para lo que resta de campeonato. Creo que estamos enfocados en la mejora nuestra. No estamos preocupados de cómo se refuerzan los equipos rivales, sino que en corregir los errores que nosotros estamos cometiendo, en seguir con las cosas buenas. Y creo que ahí está la intención del equipo, en simplemente preocuparnos de nosotros. Ahí está. La palabra del Guille Soto que también a la pasada le consultaban por, claro, los refuerzos que están llegando a la OI Colo Colo, a diferencia de los que llegan a la Católica. Bien, respondía eso. Respecto al equipo para el fin de semana, recuperan. Tienen el alta médica. Clemente Montes, Alfonso Parot y el Nico Castillo. Pero nos decían que, por ejemplo, en el entrenamiento de hoy que se hizo algo de fútbol, ninguno de los tres lo completó. Jugaron un ratito y luego salieron. Así que todo indica que el cuerpo técnico los va a llevar con cuidado a los tres jugadores, más allá de que ya tienen el alta médica. Maxi Videl, hay el informe de La Católica. Lo empleamos a las 20, querido. Abrazo. Dale, abrazo. Chao. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.